¡Uh! ¡Gabriel! ¡Todo mundo danzando! Y volviendo a ser loco con la garota piradinha ¡Méndez! ¡Yeah! ¡Dormamos! Piripi-piri-piri-piri-piradinha Ella tá maluca, ella tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piradinha Ella se vuelve loca cuando llega a la pista ¡Suscríbete al canal! Y después de un rato ella debe y se motiva Suelta a luchar con ella es una bomba extorsiva Piri pi 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 rachina Ella está maluca, ella está dolcina Piri pi 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 rachina Ella se vuelve loca cuando llega a la pista ¡Gosando! Ella no anda, ella desfila Con sexo y movimiento y su cuerpo de viva Todo el mundo habla de su forma tan sensual Y su cara de niña con ganas de bailar Mas después de un tiempo bebe y fica piradinha Ella desce un salto, la gatinha pega a línea Piri pi 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 rachina Ella está maluca, ella está dolcina Piri pi 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 rachina Ella se vuelve loca cuando llega a la pista Piri pi 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 rachina Baila, 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 quiero con vos de danza Piri pi 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 rachina Dale movimiento, a baila, 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 sin parar Baila, 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 quiero con vos de danza Mi linda carutinha que es muy espectacular Dale movimiento, abaixa, abaixa sin parar Que me pongo maluco cuando vengo a danzar Es Gabriel Valdez y Henry Méndez